Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblog TK y hoy traigo un vídeo muy especial, un vídeo en el que vamos a analizar uno de los quizás mayores problemas del formato pero voy a decir problemas entre comillas mucha gente me está poniendo en los comentarios y en las redes sociales que están cansados de jugar contra el famoso gato y el famoso horno la combinación de familiar del caldero y horno de la bruja que bueno pues parece que es bastante complicada de interactuar con ella bastante frustrante e injusta y además sobre todo yo creo que el mayor problema real de esta combinación es la lentitud con la cual se ejecuta ya sea el oponente el que está ejecutando esta combinación o seas tú mismo, la cantidad de clics que hay que hacer así que bueno, si estáis cansados de jugar con o contra el familiar del caldero y horno de la bruja la combinación gato horno tan conocida, tan popular y tan odiada os voy a proponer una serie de cambios que podríamos hacerle a este mazo para poder ganarle fácilmente, fácilmente vuestros mazos deberían incluir estas cartas ya sea de base, ya sea de banquillo porque algunas de las que os voy a decir son cartas para llevar perfectamente de base en muchos mazos y otras son solamente para banquillo pero vamos, en principio para poder ganarle fácilmente vamos a ello aquí las tenemos para empezar esta carta obviamente es más para banquillo jaula del capa tumbas que básicamente impide que los jugadores puedan lanzar hechizos desde los cementerios o desde las bibliotecas es decir, que además las cartas de criatura, perdón, que es lo que iba a decir en los cementerios y las bibliotecas no pueden entrar en el campo de batalla ya no solamente lanzarlos desde cementerio o biblioteca sino que tampoco pueden ser jugados o ser puestos en el campo de batalla desde cementerio o desde biblioteca por tanto el gato ya no podría volver con este sencillo artefacto de coste 1, 1 incoloro, vale o sea, es decir, que cualquier mazo podría jugarlo pero eso sí, esta carta es para banquillo porque muy poquitos mazos realmente interactúan con el cementerio de esa manera realmente solo es el mazo de gato y horno así que ya veis una forma muy barata y muy eficiente de sencillamente destruir ese mazo y además lo más probable es que el oponente no lleve ningún removal contra tu jaula del capa tumbas y no pueda hacer absolutamente nada contra ella así que bueno, empezamos con una carta que es para banquillo quería hacirlas por orden de coste así que voy a poner aquí, si me deja el juego perfectamente la siguiente carta que os iba a mencionar otra carta incolora, o sea al igual que jaula de capa tumbas la puede llevar cualquier mazo no me podéis decir no es que juego mono verde no es que juego mono azul da igual el color que juguéis que podéis llevar jaula del capa tumbas lo mismo pasa con zona de explosión que entra con un contador y pagando 3, girándola y sacrificándola destruye todos los permanentes de ese coste de coste 1 del número de contadores que tenga podéis subirla a más contadores en cambio esta carta con la diferencia o sea, tiene una gran diferencia con respecto a jaula del capa tumbas zona de explosión la puedes llevar de base en cualquier mazo o sea, simplemente dices, ah, es que ya tengo 23 tierras no me puedo meter más tierras o no quiero quitar las tierras que tengo da igual considerad que no es una tierra y que sencillamente es un removal masivo contra permanentes de un determinado coste destruye todos los gatos coste 1 y también destruye lo más importante los hornos, ¿vale? porque el gato siempre puede volver y tal pero si destruyes los hornos el oponente pierde la combinación tan pesada así que ya sabéis si no sabéis cómo ganar a los gatetes y a los hornos lo que deberéis incluir en vuestro vaso pues es en vuestro vaso en vuestro mazo perdón son inmediatamente 2 o 3 copias de zona de explosión de base en vuestro mazo ¿vale? en la combinación de mana que tengáis considerad que no son que no son tierras considerad simplemente que son un hechizo que se juega como si fuese una tierra y así diréis ah, pues no llevo demasiadas tierras ¿no? es una forma de autoengañarnos ¿no? es cierto, es cierto lo sé que en mazos tricolores pues es un poco más problemático llevar a esta tierra pero, pero desde luego es una opción muy buena que además sirve contra cualquier otro mazo la podéis subir a 2, 3, 4, 5, 6 contadores y destruir cualquier otro tipo de permanente así que ya veis cartas sin coloras muy buenas una de banquillo otra de base vamos a seguir con cartas sin coloras tenemos el catarejo hechizado esta carta se puede jugar incluso de base no es una absoluta locura llevarla de base de hecho la he visto ya por ahí algunas personas que la están llevando de base aunque su hueco ideal es de banquillo porque no es buena contra todos los mazos la juegas miras la mano del oponente y nombras una carta y no se pueden activar las habilidades de esa carta salvo que sean de maná o sea, es decir por ejemplo un ganso si podría dar maná ¿vale? o un druida del paraíso podría dar maná aunque tenga un catarejo hechizado pero por ejemplo el ganso aunque pueda dar maná si le hacen catarejo hechizado no podrías poner tokens de comida por ejemplo ¿no? la gansa dorada perdería esa parte de sus habilidades bien además pensar que catarejo hechizado se carga cartas tan potentes pues como los teferis como lilianas o sea, es decir cualquier planeswalker catarejo es muy bueno contra planeswalkers y es bueno contra otras muchas cartas pero ya digo hay mazos enteros que no llevan ni una sola habilidad activada entonces catarejo hechizado es más para banquillos que para base pero ya digo lo estoy empezando a ver y ojo otra vuelvo a lo mismo es incoloro y al igual que las dos primeras cartas que hemos mencionado o sea, no hay excusas para no jugar esta carta ya veis tres cartas muy poderosas que pueden destrozar totalmente a la baraja de gatos aquí nombrarías o el gato o el horno lo que prefieras porque la habilidad del gato de recuperar el cementerio sacrificando tokens de comida aunque lo suyo sería decir horno ¿vale? para que y no utilizar digamos el motor ¿no? bien vamos a empezar ahora con cartas blancas hay bastantes cartas blancas muchas de ellas son blancas de hecho una carta que no sé si os había ocurrido pero si jugáis white winnie o si jugáis azul blanca de voladoras que sé que muchas la jugáis porque aquí en el canal es uno de los mazos principales del canal la azul blanca de voladoras que estamos jugando en nuestra serie de free to play ¿no? en la serie de la cuenta from zero to hero que jugamos sin meter dinero en ella jugamos una azul blanca de voladoras y esta carta podría ir perfecta en ese mazo ¿de acuerdo? es una criatura que por dos es un 1 o 2 que vuela que además tiene micro vital y que evita que las criaturas al entrar en juego disparen sus habilidades ¿vale? o cuando mueren también o sea la verdad es que está bastante bien porque es muy útil la verdad es que esta carta es muy buena no está viendo juego pero es cuestión de tiempo que acabemos viéndola en algún mazo o sea es decir si jugáis white winnie o jugáis azul blanca de voladoras o cualquier mazo con blanco pensaos mucho jugar emisaria del silencio puede ser una excelente opción para anular a los gatos y a otras muchas criaturas ¿de acuerdo? esta carta sí que se puede llevar de base en el mazo adecuado y bueno si no es el mazo adecuado pues la podéis relegar al banquillo y fijaos en la siguiente ojo recaudador de diezmos todo el mundo se ha olvidado de esta carta pero esta carta es muy buena es más para mazos white winnie quizás boros agresivas quizás selesnia de tokens se podría jugar recaudador de diezmos y a ver no bloquea absolutamente la combinación de horno y gato pero la encarece porque durante tu turno el oponente tiene que pagar uno más para jugar hechizos y uno más para activar habilidades pensad que el sacrificio que haces con el horno es una habilidad devolver al gato es otra habilidad etcétera entonces al final no lo vas a bloquear del todo pero desde luego vas a duplicar el coste que pueda hacer en tu turno y siempre ese tipo de cosas gato horno es una cosa que suele hacerse en tu turno para aprovechar al máximo las habilidades ya sé vuelvo a repetir no bloquea absolutamente la combinación gato horno pero la dificulta muchísimo y ojo que esta criatura encaja muy bien en mazos agresivos ya sean monoblancos o con otros colores ¿no? bien muchos guays rojo ¿verdad? muchos guays rojo o incluso mazos de caballeros con rojo ¿no? nos hemos olvidado del rompescudos de monteascua obviamente esta carta tiene hueco de base tiene hueco de base porque por 2 es un 2-1 pero es más para banquillo es más para banquillo porque no es un buen caballero su única parte buena es que destruye artefactos si el oponente no lleva artefactos pues es una carta demasiado mediocre hay criaturas mucho mejores entonces ¿qué os diría yo del rompescudos de monteascua? si os daña mucho el mazo de gatos y no queréis verlo ni en pintura y el mazo de los hornos esta carta de base en mazos rojos agresivos o de caballeros podría ir perfectamente ¿no? y en otros mazos con rojo pues para el banquillo pero pensad que es una muy buena elección para ello y que además no solamente es buena contra el horno sino que hay otros artefactos en el formato que quizás también quieras destruir a continuación vamos a hablar de dos cartas que son netamente de banquillo como son desencantar que destruir artefacto o encantamiento objetivo y como son regresar a la naturaleza que destruir artefacto o encantamiento objetivo pero además también puede exiliar carta del cementerio es mejor la verde que la blanca esta carta que ha humillado bastante al desencantar ¿verdad? porque es igual pero un poquito mejor bueno el caso es que son cartas para banquillo porque te puedes encontrar mazos que no llevan ni artefactos ni encantamientos ni interacciones con cementerio entonces serían totalmente inútiles las dos ¿de acuerdo? yo no las llevaría nunca de base bueno nunca salvo que el metajuego esté muy raro pero pensad lo buenas que son incluso de base contra todos los encantamientos que hay tribunal del conclave artefactos etcétera etcétera hay bastantes ¿no? juramentos de calla bueno esperamos para banquillo no nos flipemos que estas cartas son de banquillo pero que veis que son dos buenas interacciones interacciones con gato y horno ¿no? también todo el mundo parece que se olvidó de las lienas de ceniza bueno si jugáis grull no os habréis olvidado de ello porque esta carta de base se podría llegar a jugar de base no es una locura absoluta quizás falta algún artefacto algún encantamiento más en el metajuego para que esto merezca la pena llevarlo de base pero de banquillo es muy buena decisión ¿de acuerdo? otra carta para los banquillos que pensad que aparte de que va a hacer algún dañito cuando juegan esos artefactos o encantamientos los oponentes principalmente por 3 de maná lo que cuesta jugarla 2 y 1 activarla vas a destruir el horno y encima le vas a hacer 2 daños además de esos posibles daños extras que puedes haber ejecutado así que si jugáis grull ya sea en estándar o en históric 4 copias de lienas de ceniza en vuestro banquillo obligatoriamente y muy específicamente para derrotar a los a los horribles hornos en combinación con los gatos que tanto odiamos ¿no? vale vamos a pasar al coste 3 en el coste 3 tenemos algunas cartas mejores que otras por ejemplo bruntodon aplastador la verdad es que bruntodon aplastador es un muy buen cuerpo o sea por 3 eso es un 3-4 buenas estadísticas es dinosaurio es un históric puede ser útil ¿vale? en estándar por en estándar no hay dinosaurios pero la gracia de este dinosaurio que es bueno de estadísticas sacrificarlo para destruir un artefacto un encantamiento podéis destruir el horno y bueno le paráis todo el chiringuito ¿vale? es una buena elección algo parecido pasa con caballero del otoño son cartas las dos tanto el bruntodon aplastador como el caballero del otoño que se pueden jugar perfectamente de base o sea es decir si tu mazo se puede emitir estos colores verde blanco o simplemente el color verde como en el caso del bruntodon los puedes llevar de base pero vamos divinamente no te van a estorbar en nada como veis son criaturas con buenas estadísticas este puede ser un 4-3 o sea si lo que necesitas es agredir es un 4-3 si necesitas vidas ganas vidas pero si necesitas destruir ese horno también lo destruye y además se queda la criatura 2-1 en juego es una carta excelente muy buena poco juego está habiendo pero quizás está habiendo poco juego más que nada porque la combinación verde blanca no se está viendo mucho pero si jugáis un mazo verde blanco pensaos mucho esta combinación es más si decís que oh es que siempre que juego me encuentro mazos de gatos y de hornos montaos una verde blanca fijaos todas las herramientas que hay en el verde y en el blanco para ganar a horno es imposible que un mazo de gatos y hornos os gane a una verde blanca con todas estas cartas vamos a echarnos aquí ya hemos visto ahora mismo todos los colores excepto el azul de hecho si os dais cuenta el único color que no está representado en todo este listado es el color azul ojo si jugáis a azul vais a tener problemas con gato y horno pero en negro también tenemos opciones bramido del carnarium mata bueno da menos 2 menos 2 a todas las criaturas vale y si mueren son exiliadas y todas las criaturas que van a ir al campo de batalla de este turno además también son exiliadas de acuerdo o sea si el oponente no se da cuenta se olvida y al final del turno después de que tú ya has hecho un bramido mucho rato antes pero en ese mismo turno sacrifica a su gato con un horno ese gato se queda exiliado y no vuelve y es más todos los gatos que hubiesen muerto antes también son exiliados la verdad es que el bramido del carnarium es una opción muy buena que se puede jugar perfectamente de base cualquier mazo que lleve negro podría llevar una copia 2, 3 copias del bramido del carnarium en función de cómo esperes el metajuego la estoy viendo jugar de hecho la estoy viendo jugar en historic y la estoy viendo jugar en standard de una forma bastante habitual para enfrentarse a bueno cualquier tipo de mazo de criaturas rápidas es un buen removal y ya contra gatos pues bueno la fiesta de la espuma como me gusta decir bien 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 llegamos a Kaya ¿qué pasa con Kaya usurpadora orzo? que es que es la carta definitiva no sé por qué no se está jugando realmente ni de banquillo ni de base pero si jugáis esper por ejemplo esper de control o si jugáis cualquier mazo orzo blanco o negro de base merece la pena llevar 2 o 3 copias de Kaya ¿por qué? fijaos en lo buena que es el más 1 exilia 2 cartas de un cementerio puedes exiliar gatos puedes pillarle los gatos es más difícil ya sé que los gatos pueden volver con tokens de comida pero bueno pongamos que pongamos que puedes exiliarlos ¿de acuerdo? encima ganas vida si exilias alguna criatura pero diréis joder pero es que raro si los puedes sacrificar no pasa nada porque con el menos 1 ojo con esto exilia permanente de coste 1 o menos es decir la propia Kaya en sí exilia gatos exilia hornos así que esta yo diría que es la carta definitiva o sea es decir el color blanco con el color negro o sea es imposible que un mazo de gatos y hornos os gane si orientáis el mazo a ganarles ¿vale? con cartas buenas de base Kaya no es mala de base al igual que otras cartas que hemos mencionado antes que pueden ser buenas de base ¿no? como el barrio del carnarium también ¿no? así que yo diría que haya una de las mejores opciones una carta que se puede jugar perfectamente de base en los mazos que lleven esta combinación de colores y que gana automáticamente al mazo de horno y de gato vamos al coste 4 ¿qué pasa con el coste 4? en el coste 4 tenemos Karn el gran creador y este es el bicho definitivo bueno el planeswalker definitivo contra el mazo de gato y de horno porque sencillamente no se pueden activar habilidades de artefactos o sea así de claro no puede activar el horno y tampoco podría por ejemplo sacrificar un token de comida para ganar vidas si podría sacrificarlo para devolver un gato pero no podría seguir poniendo gatos en el cementerio con el horno ¿no? porque el horno quedaría inhabilitado el problema del Karn el problema del Karn es que este planeswalker no va ni de base ni de banquillo en ningún mazo salvo en un mazo específico diseñado para Karn ahí sí te puedes meter 4 copias de Karn de base en un mazo específico de Karn porque pensad que su habilidad de más 1 es convertir artefactos en criaturas básicamente entonces tienes que tener artefactos para aprovechar ese más 1 digamos ¿no? y luego el menos 2 lo que hace es puedes elegir una carta de artefacto de fuera del juego o exiliada es decir de tu banquillo o que esté exiliada y ponerla en tu mano se hace como de tutor para buscar respuestas específicas contra el oponente realmente yo creo que se podría montar un mazo de Karn bastante potente un mazo de artefactos de Karn que molase y que ganase muchos emparejamientos de hecho se me está ocurriendo una blanca negra de Karn con esto bueno con todas las cartas que estamos mencionando para ganar siempre 100% de las veces al mazo del gato es que te ibas a reír bastante ¿no? si lo pensáis pero ya digo que es un mazo muy específico muy concreto que actualmente no está en el metajuego pero quizás algún día aparece un pro y nos demuestra que esto se puede hacer o sea que se puede montar un mazo vale y ahora os voy a mostrar la carta ya definitiva brutal contra el mazo de gato y horno que es absolución etérea absolución etérea bloquea detiene absolutamente el mazo y además ya no solamente la combinación de gato y horno sino los mazos que suelen llevar gato y horno porque da de forma permanente menos uno menos uno a las criaturas del oponente por tanto los gatos sí los pueden jugar los pueden poner en juego pero mueren instantáneamente sin solución no pueden sacrificarlos con el horno porque han muerto antes de que eso ocurra vale es una habilidad estática las habilidades estáticas no es que se resuelvan es que son permanentes ocurren antes que cualquier cosa no sé muy bien cómo explicarlo en cuanto a nivel de reglas para que lo entendáis bien pero más o menos sería eso no se puede responder a ese menos uno menos uno ocurre automáticamente así que el gato va a entrar una vez va a hacerte el drenar vida de uno pero no va a volver o sea no vas a poder sacrificarlo con el horno el horno digamos como que pierde su función su motor su chiringuito digamos el oponente y además tus criaturas obtienen más uno más uno realmente la absolución etérea es bastante buena más aún puedes pagar cuatro y exiliar cartas de cementerios o sea la absolución etérea sí que he visto alguna copia de base en algún mazo y en alguna copia de banquillo tanto en histórico como en estándar no es ninguna locura intentar montar un mazo con absoluciones etéreas con callas usurpadoras una blanca negra digamos una solución que se suelen llamar así cuando hay un problema en un metajuego sale una baraja que se llama solution que es la solución que son generalmente son barajas con blanco porque el blanco digamos que tiene muy buenas formas de limitar las capacidades de otros mazos entonces si hay un mazo muy específico que domine o sea no va a llegar a dominar nunca el mazo de gato y horno el mazo de gato y horno no es tan bueno por eso os decía que la conclusión del vídeo es podéis ganar podéis ganar perfectamente al mazo del gato y al mazo del horno de muchas maneras primero tiene emparejamientos malos el mazo de gato y horno no es bueno contra todos los mazos de hecho ni siquiera es dominante es un buen mazo lo que pasa es que es lento es pesado eso lo entiendo es cierto es difícil es difícil jugar rápido con él y es difícil jugar rápido contra él porque ralentiza mucho la partida y es cierto que hay muchas partidas que te frustra porque no puedes combatir con el gato te bloquean con el gato lo sacrifican lo devuelven y eso todos los turnos te va haciendo sedrenar vida de uno que encima te gana pero hay muchas formas de ganarle además de además de que ya hay mazos que son buenos contra el mazo del gato y horno hay muchas formas muchas cartas que están viendo quizás poco juego para lo buenas que son en general o para lo buenas que son en los banquillos así que solamente quería deciros fundamentalmente en este vídeo que os lo toméis con calma que es posible ganar el mazo del gato y el mazo de horno y es posible de una forma eficiente y además de base con mazos originales y mazos divertidos bueno como me gusta decir nunca lo digo aquí en el canal pero lo digo mucho en mi vida real es ahora la pelota está en vuestro tejado ¿qué quiere decir eso? yo os he dicho las herramientas ahora sois vosotros los que tenéis que implementarlas tenéis que meterlas en vuestros mazos y decirme en los comentarios qué resultados estáis obteniendo con estas inclusiones tan chulas o incluso si alguien se anima a crear este mazo de absolución etérea de Kaya de Karn este tipo de mazos que os estoy diciendo estas blancas white winnies o blancas verdes celestia agresivas para ganar al mazo de gato y horno decídmelo por favor y si os ha gustado el vídeo dadle un me gusta suscribíos al canal muchas gracias por verlo nos vemos en el siguiente hasta luego